Vamos a norte de Santander, específicamente en la línea limítrofe, está Heider Logato, quien nos cuenta por qué a los colombianos le pedirán pasaporte para pasar al vecino país. Heider, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues esta medida que se podría empezar a aplicar desde la próxima semana, según lo que se ha conocido, podría darse por las declaraciones que el presidente Juan Manuel Santos viene haciendo desde hace algunas semanas acerca del gobierno del presidente de Nicolás Maduro. Según el politólogo Fabio Torres, aunque parezca extraño, es normal que Venezuela solicite pasaporte a ciudadanos de otras nacionalidades. Habría dos cosas importantes que mencionar. La primera es que todo ciudadano colombiano para salir del país, así como lo es en el resto del mundo, debe portar su pasaporte. Y segundo, si eso fuera así, pues el presidente Maduro está en su condición de jefe de Estado en la potestad de poderlo realizar. Lo que explicó es que no se puede convertir en una cortina de humo para tapar otras problemáticas. No podemos caer, es en distraernos del asunto fundamental de lo que está sucediendo en la frontera con el tema migratorio. Los ciudadanos están en desacuerdo con la medida. No hacen nada bueno, nada. Ya estamos cansados, la gente está asustada, la gente está afanada, no hayan qué hacer. Más de 250 personas de Cúcuta firmaron una carta que será enviada al presidente de la República, al gobernador de Norte de Santander y al alcalde de la ciudad para exigirle medidas reales en el tema fronterizo. Se habla de que el flujo de personas en los puentes internacionales que comunican a Colombia con Venezuela ha aumentado sustancialmente. Cerca de 90 mil personas estarían ingresando solo a Norte de Santander cada día. Compañeros y televidentes, hasta aquí toda la información. Con la cámara de David García informó. Heider, Logato Cuadros, para Oriente Noticias.